A ver, dale, levanta el roquete, así te pongo lubricante A ver, ahí, ay, si, este agujero está a punto, caramelo, eh Bueno, dale, pon el culo, así te mando la bananita dolca Dale, que tengo la poronga que me explota, a ver A ver, ay, 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 ahí está Ay, sí, 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 jacuna matata Sí, sí, cómo te gusta que te garche, na, mona de mierda Cómo te gusta, hija de puta Eh, eh, no me toques los huevos, monos putos Dejame garchar, la concha de tu madre, dejame garchar